El contrato que tiene el Fondo de Vigilancia para la elección de la empresa que haría mantenimiento a las motocicletas de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Bogotá ha recibido algunas críticas, pues según denuncias, este no ha realizado el proceso licitatorio correspondiente según lo estipulado en la ley. El pasado 27 de agosto el Fondo de Vigilancia y Seguridad tuvo que acudir a la contratación directa con una empresa privada para el mantenimiento de las motocicletas de la Policía Metropolitana de Bogotá, el Consejo y la Brigada 13 del Ejército, hecho que fue condenado por la Contraloría Distrital, ya que históricamente estos contratos han sido adjudicados a través de licitación pública. Es la segunda vez que el Fondo de Vigilancia acude a esta empresa y a la contratación directa burlando los procedimientos de selección objetiva y de licitación que están arreglados en la ley 80. Asimismo, este organismo de control pudo evidenciar un inexplicable incremento de 337 motos en el nuevo contrato, que equivalen a 255 millones de pesos generando más costos para la ciudad. Por todo lo anterior, la Contraloría de Bogotá está iniciando una indagación preliminar para determinar el daño al patrimonio público, quién o quiénes los responsables y además está surtiendo un traslado a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue si penalmente está comprometida la responsabilidad de algunos funcionarios públicos. Además, la empresa adjudicada, cuyo domicilio es en Medellín, no cuenta con talleres propios en Bogotá, por lo cual deberá subcontratar todo servicio de mantenimiento en la ciudad capital.